Desacuerdos, desvaríos y yo aquí en la cuerda floja Mientras que mi mano sostengo aquella bella rosa Es tan hermosa que a veces tan curiosa Que solo con el roce me siento parte de ella Es tan dócil y tan sincera Que solo la verdad refleja Que te puedo decir, no hay nadie como ella Pero por más que la elogie, no te aconsejo conocerla Ya que muy pocos entienden su verdadera belleza Pues quien se ha atrevido a conocerla relata que Altera su cabeza con su personalidad y forma de actuar En pocas palabras, no es una chica ejemplar O eso dicen los demás Que es algo fuera de lo convencional Que solo con el tacto de su mano las cosas van a cambiar Y para que te meto engaños es la pura realidad Si piensas como yo Bienvenido a la felicidad Y también Bienvenido a la cruda realidad Bienvenido a la cruda realidad Bienvenido a la cruda realidad